Las Marianitas Alegres Por ser el día de tu santo, deseando felicidad Que llegues a los cien, que llegues a los cien Que sea tu regalo, que llegues a los cien Que llegues a los cien, que llegues a los cien Con el pelo completo y los dientes también Felicidades, felicidades, en este día que es de alegría Felicidades, felicidades, que te dure Toda la vida Felicidades, felicidades, en este día que es de alegría Felicidades, felicidades, que te dure Toda la vida Que llegues a los cien, que llegues a los cien Que sea tu regalo, que llegues a los cien Que llegues a los cien, que llegues a los cien Con el pelo completo y los dientes también Felicidades, felicidades, en este día que es de alegría Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida Felicidades, felicidades, en este día que es de alegría Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida Felicidades, felicidades, que te dure toda la vida 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 Que te dure toda la vida, felicidades, felicidades, en este día que es de alegría, felicidades, felicidades, que te dure toda la vida. Que llegues a los 100, que llegues a los 100, que sea tu regalo, que llegues a los 100, que llegues a los 100, que llegues a los 100, ponértelo completo y lo sientes también, felicidades, felicidades, en este día que es de alegría, felicidades. Que te dure toda la vida, felicidades, felicidades, en este día que es de alegría, felicidades, felicidades, que te dure toda la vida.